Tu 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 Bueno, les voy a contar como me hice esto Porque ustedes se merecen una historia bien contada bueno, resulta que el viernes me dolió mucho la panza entonces decidí ir a la guardia a la urgencia como estaba sola con los nenes dije, mejor voy a hacerlo ahora porque después me va a agarrar a la noche a la madrugada prefiero ir, que me pongan un suero estar tranquila y ya se me pasa estaba con mis amigas en casa a las 8 de la noche así que me fui a la guardia me atendieron me agité un poco ya está, ya me recuperé me atendieron, me hicieron un análisis de sangre me hicieron un análisis de orina se pensaron que podía hacer algo postparto también así que me hicieron las respectivas pruebas y ecografías transgenales bueno, todo me hicieron la verdad que muy bien descartaron cualquier cosa me dijeron, te cayó algo mal te duele la panza porque, no sé puede ser un principio de gastroenteritis me pusieron suero un ratito y me mandaron a casa perfecto vuelvo a casa a las 12 de la noche más o menos empieza un dolor muy fuerte pero ya más al costado a la derecha y no soy médica pero todos saben que si es un dolor al costado a la derecha es apendicitis entonces aguanté porque dije no, es mi cabeza no puede ser yo estoy sola con los nenes me tengo que quedar acá no puede ser ya empecé a ponerme un lado de la cama del otro lado de la cama no había forma no había por dónde entrar porque me dolía muchísimo así que le pedí a una amiga que por favor venga para casa porque me sentía muy mal y que creía que era apendicitis ya cuando viene mi amiga a las 3 de la mañana el panorama había cambiado un poco porque yo ya estaba como pálida me había empezado a agarrar un poco de fiebre temblaba y cuando estaba esperando el Uber en casa vomité todo claro, un viernes a las 3 de la mañana el Uber llegando y yo así en la puerta de mi casa en la vereda le digo no estoy borracha me siento muy mal entonces fuimos al hospital y aproximadamente tarde desde que bajé del Uber hasta la entrada de la guardia una media hora caminando llegué y dije voy a ir directamente a donde me dio la doctora para no tener que ir al triaje de nuevo voy a decirle otra vez la atención la fiebre que me va a ver me va a reconocer va a ver que estoy mal y me va a atender claramente porque no podía caminar entonces no la veo a la doctora pero veo a la ginecóloga que me atendió voy con mi mejor cara de me estoy muriendo y le digo perdóname ¿sabés si está la doctora? porque pum me hace me cerró la puerta en la cara o sea me queda así mamá bueno cuestión la doctora se ve que me escuchó o alguien le avisó que yo estaba y me quedo a un costadito yo y ella sale y le dice al otro médico así es esta es la esposa del Real Madrid de nuevo yo ya le dije el analítico está todo bien no sé mira la voz le dicen uno me pasa para allá otro me pasa para allá aparte como si yo quisiera estar un sábado a las 3 de la mañana en la puta guardia cagada de dolor voy y me ve el médico y se hace volví y me dice vos estuviste acá a la tarde ¿no? sí le digo y como te dijo el médico el análisis está perfecto pero me siento mal me duele y si no me dolería como la concha la lora no estaría acá tranquila me dice no te estoy juzgando el dolor bueno me empieza a tocar qué sé yo yo ya no podía más del dolor de verdad entonces le dije me tienen que hacer una ecografía porque para mí es la apéndice vos sos médica me dice no pero me duele mucho le digo me dice con tu analítica esto no puede ser una apendicitis estás perfecta debe ser te vamos a poner suero y si con eso te vamos a dejar en observación te vamos a hacer otro análisis de sangre y si con eso no se te pasa vemos me dejan en observación ya todos estos 4 de la mañana yo tirada así en una cama de hospital con antibióticos para calmar el dolor y no me venían a ver nadie me venía a ver me estaba retorciendo del dolor au 40 de fiebre tenía nadie venía a verme yo la puta madre yo tocaba el botoncito yo no me imaginaba a las enfermeras diciendo esta pesada que poronga anda a tender a la pelotuda esta bueno ¿qué pasa? me decían me siento mal alguien que venga a verme que me haga una ecografía nadie venía boludo bueno resulta que a las 5 de la mañana me escribe un amigo que estaba se ve que trasnochado y me dice algo del partido y le digo boludo que estoy internada traeme un cargador celular porque me estoy quedando su batería y venía a hablar porque a mí no me dan bola de ello entonces viene mi amigo que además trabaja con nosotros sin confeder y le explican la situación a él y le dicen que no creen que lo mío es apendicitis que no sé qué me tienen en observación porque de nuevo mis análisis de sangre habían salido muy bien entonces no sabían lo que podía hacer que creían que era algo ginecológico que era algo que se me había dado vuelta al útero no bueno no sé una torsión de ovario no sé qué sé yo me hicieron ecografía todo no nada no veían nada bueno yo seguía diciendo que me dolía como la concha de la lora y nadie me hacía caso yo le decía al médico me tienen que operar me tienen que operar me siento mal qué apuro tenés en operarme me dijo el médico qué apuro tenés en operarte que me estoy muriendo y le dije pero me estoy muriendo de dolor qué están esperando me dice yo no soy el dueño de la máquina de la ecografía de la radiografía no sé qué poronga me tenían que hacer hay que esperar que venga tuve que esperar a las 11 del mediodía o sea desde las 3 de la mañana que yo ingresé hasta las 11 del mediodía que me hicieron un tag con contraste para ver qué tenía cuando me hacen el tag con contraste viene la cirujana y me dice no vemos nada podés tener una apendicitis pero la verdad que tenés poquita grasa y no lo vemos con claridad puede ser que no pero mi recomendación es operarte perfecto dije vamos al fin una y le digo porque también existía la posibilidad de que no tuviese nada si no lo estaban viendo y le digo pero pará vos me vas a abrir me vas a cortar todo y si no tengo nada me vas a dejar el apéndice porque ya que estamos sacámela dijo no no la apéndice se saca igual listo dije un problema menos ya está claro bueno me voy al al ir al quirófano anestesia tuqui tres horitas lo más lindo del mundo cuando me levanto tenía peritonitis lleno de pus si les dije si les dije ahora me tengo que quedar cuatro días clavada acá porque tenía infección bueno nada eso fue lo que pasó ya estoy bien ya estoy recuperada pero tuve que quedarme ahí cuatro días en el hospital porque tenía una infección y bastante grande esto también me lo hicieron en el hospital esto no esto fui yo que me explotó un grano se ve que cuando me intubaron me me clavaron acá el tubo y me hice una ampolla así que ahí la tengo y bueno ya está una anécdota más a mi vida dicen que lo que me pasó era algo muy inusual porque mis análisis de sangre daban tos muy bien y sin embargo yo me estaba pudriendo por dentro ya no tengo vesícula ya no tengo péndice no hay nada que me agarre sorpresivamente un sábado a las 3 de la mañana otra vez así que necesito paz en mi vida